Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento Top 7 datos curiosos que seguramente no sabían de Kushiya Kikyo de Clashroom of the Elite. Kushiya Kikyo de Clashroom Pero la verdad es que la academia no se equivoca en su evaluación, ella tiene una cara oculta y un pasado que desea a toda costa ocultar, y esta es la razón de que esté en esta clase. Kikyo es una adolescente de estatura promedio con ojos degradados carmesí y cabello corto de color beige. Ella se destaca por tener una figura bien dotada, y es considerada muy atractiva por la mayoría de hombres de su clase, y no solo eso, sino también de gran parte de los hombres de toda la escuela. Al ingresar a la academia, Kushiya se marcó un objetivo muy claro, ella quiere ser amiga de todos sus compañeros, aunque pronto se dio cuenta de que esto sería bastante más difícil de lo que ella se imaginó. Su primera aparición fue en el capítulo número 1, tanto del anime como de las versiones de la historia no animadas. Kushiya es una chica muy popular, tiene una casi incontable cantidad de amigos en la academia, y es la persona que tiene gracias a eso la mayor red de información de todo el lugar. Pero eso no es todo, sino que tiene la capacidad de usar eso a su favor, ya que aunque ella misma admite no estar a la altura de los genios, es realmente alguien muy inteligente, y también capaz físicamente. Habilidades que entre otras cosas, le dan una buena capacidad de análisis, y le ayudan a hacer frente a situaciones que considera adversas para lograr su meta. Kikyo mide un metro con 55 centímetros, tiene 17 años de edad, y su fecha de cumpleaños es el día 23 de enero, por lo que su signo zodiacal es acuario. Según la apreciación de sus compañeros de aula, Kushiya está entre las tres chicas con el pecho más grande de toda su clase, siendo estas Sakura Airi, Haruka Hasebe, y ella, Kushiya Kikyo. Ella trata siempre de mantener un buen perfil de chica santa, pero también es consciente de esto, y muchas veces usa sus encantos femeninos para convencer a sus compañeros de realizar las acciones que a ella le benefician. ¡Atención! Este último puesto del top contendrá spoilers de la historia de la novela ligera, en partes ya bastante avanzadas, así que si no te interesa enterarte, te invito a que abandones el video ahora mismo, no sin antes comentarme qué te pareció lo que viste. Ahora sí, para aquellos que están al día con la novela ligera, o no les molestan los spoilers, continuamos de una vez. En el pasado, Kushiya fue la causante de que su clase en la secundaria se volviera un caos y destruyera completamente, algo que arruinó por completo su buena reputación. Es por eso que decidió asistir a esta academia, en donde nadie conocería su historia para comenzar de cero, pero debido a diversas circunstancias, tanto Horikita como Ayano Kouji saben de su pasado, y por lo tanto, ella desea expulsarlos de la escuela, para que así no puedan revelar nada. Ella está tan determinada a hacer esto, que es incluso capaz de tomar medidas bastante drásticas, como aliarse con Ryuen y traicionar a su clase, o ayudar a Yamauchi con un plan que entre las sombras intentaba hacer que expulsen a nuestro protagonista. Y bien, espero que les hayan gustado estos datos poco conocidos sobre nuestra doble cara favorita de Joukoso Itsuryoku, y aquí les dejo un dato extra, si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos, para que también le den like, sus secretos van a ser completamente desvelados, al igual que lo hizo Kushida con sus compañeros de clase durante la secundaria. Así que yo que vos, ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme que les pareció el video, y de que otro personaje quisieran cada uno más adelante. No olviden pasarse por un video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta la próxima semana.